El golfista Abraham Anser regresó a su casa Reynosa para participar en el torneo que lleva su nombre. Directivos del Club Campestre de Reynosa le dieron la bienvenida a su hijo pródigo para llenarlo de reconocimientos por el tremendo 2018 que tuvo en la PGA Tour. Anser también fue recibido por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y la alcaldesa Maki Ortiz, los cuales destacaron el desempeño que ha tenido el mejor golfista en la actualidad de México. En un hecho sin precedentes, el golfista Hanser se convirtió en el primer deportista en recibir las llaves de la ciudad. Hanser se ha convertido en un embajador de las buenas noticias en la ciudad, ya que este año conquistó el Campeonato del Abierto de Australia y quedó en segundo lugar en la Copa del Mundo de Golf, este último haciendo pareja con Roberto Díaz. Así es, sí, digo, esto debe de ayudar, espero que más niños vean esto, a lo mejor cuando estaba yo aquí en el Campestre había más niños participando en torneos, a lo mejor ha bajado un poquito la cantidad de niños que están jugando, pero yo creo que de aquí en adelante van a haber más. Por su parte, las autoridades municipales y estatales reiteraron su apoyo al deporte para este 2019. Sí, verás que muy contentos y muy acertados de este reconocimiento a uno de los grandes talentos que tiene no solamente México, sino para nosotros. Es un orgullo, el orgullo tamaulipeco, alguien que vimos crecer desde niño. Y bueno, eso habla de su calidad humana, su sencillez, eso es lo que lo hace grande como deportista, pero sobre todo como ser humano. Yo creo que con esta nueva administración que se está encabezando, Tolo Martínez, alguien de mucho arraigo, que genera mucha confianza, va a impulsar mucho la participación de los golfistas aquí en el Club Campestre, pero sobre todo impulsar este deporte con la niñez y con los jóvenes. Yo creo que fue muy acertada por parte de todos los socios de este Club Campestre que se le diera un giro a esta institución y pues impulsar este deporte, pero sobre todo uno de los grandes alicientes que tenemos es que el mejor jugador de México y entre los 57 mejores jugadores del mundo, pues es un reino cense, orgullo tamaulipeco. Desde niño viajamos todos los papás que teníamos hijos que amaban este deporte por toda la República Mexicana en carros horas y horas para llegar a un torneo y recordando al papá de Abraham que era un papá siempre apoyador con todos nuestros chavos, así tiraran ochentas o tiraran sesentas, era igual, el apoyo era lo mismo, lo dijo también Abraham y eso hace que las familias se unan, que saquen adelante los sueños de sus hijos, que sepan que se puede y que se puede llegar tan alto como ha llegado Abraham. Y quiero decirles, Abraham vio la puerta para que el golf se visualizara y pudieran obtener becas, fíjense, después de él, 10 chavos de aquí, de Tamaulipas, tuvieron beca para estudiar. Caldeza, ¿qué hacer, bueno, para que haya más espacios para este deporte que no es muy común, no solamente en Reynosa, sino a nivel nacional, pero bueno, Abraham ya fue la punta de lanza, ¿qué hacer ustedes como autoridades? Pues promoverlo, es un deporte, se necesita disciplina, se necesita muchísima sabiduría, muchísima contención, tenacidad, templanza. Para el mañana de Reynosa, José Segura.